Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Un presunto asesino serial fue capturado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina cuando éste intentaba deshacerse del cadáver de una joven de 18 años en la carretera federal a Cuernavaca en el pueblo de San Miguel Topilejo. El detenido es un conductor de microbus de nombre Diego David Mesa Hernández, de 28 años, quien confesó haber asesinado a varias mujeres. Ese sujeto elegía a sus víctimas en el microbus, las seducía y las violaba y después las estrangulaba. Si usted lo identifica, denúncelo.